La película comienza en una casa, donde le están haciendo un ritual a un niño, David Glatzel, que tiene ocho años. Deciden hacer una pausa para tomar algo, diciendo Ed que el niño debería descansar un poco. Arne, el novio de la hermana, se encarga de llevar a David a su cuarto, mientras dicen que el chico no aguantará mucho más tiempo. Arne anima a David diciéndole que es valiente, prometiéndole que no le pasará nada. Poco después aparece el padre Gordon y el niño se despierta al escuchar un ruido. Se levanta de la cama y alguien golpea la puerta, haciendo que este asustado salga corriendo hacia el baño, cerrando la puerta mientras se fija que la manilla se mueve. Ya desesperado entra en la ducha y la puerta deja de escucharse. Durante unos segundos se escucha un silencio, cuando de repente mira arriba y ve unas manos en la cortina. Seguidamente se abre el grifo, saliendo sangre de él. Todos acuden al escuchar sus gritos, abriendo la puerta de una patada, viendo a David sin moverse en un rincón. Al llamarles él corriendo hacia el padre y le clava un cristal, se lo retuerce hasta que Ed logra detenerlo. Llaman al padre Gordon, que dice que lo suban al coche para llevarlo a la iglesia, pero Ed le dice que no, que lo tienen que hacer ya mismo. Mientras lo bajan por las escaleras, éste va haciendo arañazos en las paredes. No pudiendo Ed con él, lo colocan en la mesa empezando el padre Gordon con el exorcismo, mientras el resto lo sujeta. La cosa se pone peor, ya que empiezan a llover objetos, siendo el padre Gordon golpeado por un plato. Ed coge el libro, retomando el exorcismo, pero ven que no funciona, saliendo disparado Sarney y la hermana. David se levanta y se abalanza sobre Ed, agarrándolo del pecho, diciéndole que le parará el corazón. Lorán intenta salvarle, pero le viene un flashback y se detiene, teniéndolo que hacer Arne que se lo quita de encima. Le grita que le tome a él y deje a David, haciéndolo quedando Arne poseído. Lorán acude hacia Ed, viendo que no puede respirar, por lo que llama a una ambulancia. Ya en el hospital le dicen que está estable, pero que fue un infarto agudo, no sabiendo si se recuperará. Rompiendo Lorán a llorar. Al rato vemos a Arne, que se despierta teniendo pesadillas por lo ocurrido. Le dice a Debbie que le gustaría irse de allí, diciéndole ella que no que allí tiene a su familia y su trabajo en la perrera local. Pero le dice que se lo pensará, mientras lo besa. Poco después vemos al dueño de la casa y gerente de la perrera, pidiéndoles a Arne y Davie que trabajen también el finde, ya que les deja vivir en esa casa gratis, pero no le responden haciendo oídos sordos. Davie le cuenta a su madre que Arne le ofreció irse con él, preguntándole la madre si le pidió matrimonio, respondiendo esta que no. Mientras David y Arne juegan, les piden que vayan a por la carne. Arne va, pero al llegar a la cocina escucha un ruido. Ve cómo se mueven las cajas de los cereales, cayéndose una, viendo posteriormente un agujero en la pared. Observa por él, se gira y ve a alguien enfrente suya, pero no hay nadie. Mientras tanto en el hospital, el padre Gordon va a visitar a Ed y se pone a hablar con Lorán, que le cuenta cómo lo conoció. Tenía 17 años, salió una tarde con sus amigas y se fijó en él, diciendo que la llevó a un parque pero empezó a llover. Volviendo con Arne, se encuentra talando un árbol, pero se siente observado. Poniéndose de repente la motosierra en marcha, se le cae y su jefe le echa la bronca. Al volver a casa el dueño se queja de los perros, ya que no paran de ladrar. Arne cuando llega le cuenta a Debbie que no se encuentra bien, llevándoselo el gerente, diciéndole que lo que necesita son unas birras. En el hospital, Ed se despierta buscando a Lorán, diciéndole que el demonio tiene a Arne, que lo vio en sus ojos. Vemos de pronto a Arne y el casero bebiendo y escuchando música, mientras suena. Suena el teléfono, pero no lo escuchan. Debbie le pregunta si se encuentra bien, no respondiendo este. Lorán al ver que no lo cogen, llama a la policía, avisándoles de que va a haber una tragedia. Volviendo a la casa, vemos a Arne teniendo alucinaciones, asustándose con los perros y cayéndose. El casero va a ayudarlo, cuando de repente Arne le clava su navaja, pensándose que el gerente le quería hacer daño. Poco después vemos a Arne caminando por la carretera con la mirada perdida, siendo parado por un policía, que se baja del coche y le pregunta si está bien, respondiendo a Arne que cree que lastimó a alguien. La policía llega a la casa y encuentran el cadáver del dueño, con múltiples apuñaladas. En la prisión, Ed y Lorán van a visitar a Arne, al que hacen leer unos párrafos de la Biblia, leyéndolos este sin problema. Al verlo Lorán, afirma que si puede leerlos es porque no está poseído, diciendo Ed que si puede ser que lo esté. Le preguntan también por su abogado, y van a visitarla. Ella se niega a declarar que lo hizo porque estaba poseído, pero la convence Ed, sacando algunos ejemplos de otros casos de posesión. Una vez en el Tribunal Supremo, la abogada lo declara inocente por posesión demoníaca. Después de eso, Ed y Lorán se ponen a investigar, analizando lo ocurrido cinco meses atrás. Se ve a la familia llegando a la casa, y a David jugando en la cama de agua, cuando de pronto se pincha y una mano lo agarra. Al soltarlo, se ve a los padres contándoles lo ocurrido a los Warren. Después de revisar el cuarto, bajan al sótano de la casa, y una vez allí, ven a muchas ratas rodeando el tótem de una bruja. Creen que David fue maldecido, diciendo que la maldición se transfirió de David a Arne. El padre Gordon revisa la foto, diciendo que conoce a alguien que puede ayudarlos. Viajan hasta encontrar al padre Kasner, le enseñan la foto del tótem y dice que ya vio algunos parecidos. Los invita a pasar, y una vez dentro, les cuenta que se dedica a estudiar casos similares, advirtiéndoles de que salvarlo podría ser un costo muy grande. Mientras tanto en prisión, vemos a Arne limpiando, cuando sin querer golpea un cubo, metiéndose este debajo de una de las camas, y al recogerlo algo lo empuja. Se apaga la luz y detrás suya está el gerente mirándolo, cantando una de las canciones que escuchaba antes de que lo matara. De repente aparece algo detrás suya y lo agarra, cayéndose atemorizado viendo que era otra ilusión, y los guardias se lo llevan. Poco después se ponen en contacto con los Warren un detective de homicidios, lo visitan y le enseñan varios tótems iguales que el de la casa, contándoles que esto lo está haciendo una secta, que hay una chica llamada Jessica que se encuentra desaparecida. Los Warren se ofrecen a ayudarlos, llevándolos este al bosque. Una vez allí, Lorán empieza a recrear lo que ocurrió, viendo así a dos niñas corriendo por el bosque y a algo siguiéndolas. Se ponen a hablar y una de ellas le da un regalo a la otra, cuando de pronto una de ellas es poseída y apuñala a su amiga, yéndose corriendo por el bosque después de eso. Lorraine la sigue hasta llegar a un acantilado, y cuando llega Ed le dice que la chica se encuentra en el agua. Volviendo a la prisión, un pastor le da agua bendita a Arne. Con ella hace un círculo poniéndose a rezar poco después, temiendo porque le haga suicidarse. Al encontrar el cuerpo de la joven, los Warren van a la funeraria para que Lorraine conecte con ella y vea quién se lo hizo. Le coge de la mano y ve un altar con muchas velas negras y un libro, viendo a esa persona tratando de llegar a Arne, intentando completar la maldición. Lo tiene poseído, queriendo que éste se corte las venas, pero Lorán lo impide gritándole que ya basta, viendo a la mujer que está detrás de todo esto. Se apaga la luz, y Ed ve a un cadáver de pie, le susurra a Lorán que rompa la conexión, pero no lo escucha. El cadáver corre hacia Lorán, pero la salva a Ed, logrando que le suelte la mano, terminando así la conexión. Después de eso ya en casa, Ed se levanta para coger el expediente y se desmaya. Se despierta y ve a la mujer, que le dice que están cerca. Desaparece y se abre una puerta, estando detrás de ella el cadáver de antes, abalanzándose sobre él y Ed lo esquiva. Saca rápidamente su rosario y lo logra derrotar, viendo que está jugando con su mente, ya que sujeta un cuchillo y es Lorán no un cadáver. Ed como loco se pone a buscar por la casa, diciendo que ella estuvo allí. Ven unas flores marchitas y rompen el jarrón, encontrando un tótem dentro. Se ponen manos a la obra apuntando los tótem de la zona, diciendo que la mujer no tiene que andar muy lejos, sugiriendo a Ed que vive por el río. Mientras investigan, Lorán va a la casa del padre Kasner para que los ayude, echando este la llave cuando Lorraine entra. Ed va corriendo hacia allá, diciendo antes de irse que llamen a la policía. En la casa, Kasner le dice a Lorán que necesita tres víctimas para completar la maldición. Seguidamente le dice que lo siga, que tiene que enseñarle algo. La lleva a su sótano y allí le dice que tuvo una hija, que su madre murió en el parto. Le enseña fotos de ella y le dice que le gustaba explorar los túneles que hay debajo de esas tierras. Se escucha la madera crujir, respondiendo Lorán que ella está aquí. Kasner le da una linterna a Lorán y entra en los túneles. Al cerrarle la puerta, se ve a la mujer en la casa. Kasner asustado dice fallé como padre, fallé como sacerdote y después lo mata. En los túneles Lorán presiente lo ocurrido, llegando a donde hace las maldiciones, sabiendo que ésta se acerca cada vez más. Ed llega a la casa y escucha los gritos de ella, por lo que rompe el candado y entra en los túneles sin pensarlo. Atrapa Lorraine y empiezan a pelear, hasta que se la logra quitar de encima con una piedra, desapareciendo ésta, volviendo a la mesa para poseer a Andre, haciendo que éste empiece a levitar y se intente suicidar, pero Ed llega a tiempo y rompe la mesa con una masa. Parando así la maldición, de pronto aparece la mujer, siendo ella la poseída. Llegando poco después la policía, tarde como en todas las películas. Se ve a Arne en libertad y a Edilo reinbesándose, igual como se conocieron. Si te gustó este resumen, te invito a suscribirte ya que subiré más películas así.